¿Cuál es la primera vez que me pasa algo? Es la primera vez que me pasa algo. Siempre lo escuchás, que el vecino, que el amigo, que esto le estaba pasando, pero esta vez me tocó a mí. La verdad que pasé un primer momento muy feo, muy amargado. Es feo que te entren a tus cosas. Pero tuve la recompensa, tuvimos al final la recompensa de poder haber cerrado el caso que hoy, miércoles por la mañana, procesaron a dos de los involucrados en el robo. La espectacularidad del hurto, porque robaron el camión y muchas cosas de gran porte, que a veces eso es lo que hace más espectacular el hecho. Sí, imagínate que se vayan en un camión de ese tamaño, que es un camión que carga 5 o 6 mil kilos, que tiene una baranda muy alta. Es un camión muy particular, que no hay dos iguales ni parecidos. La verdad que estábamos todos medio impactados porque era un robo muy jugado, no era un robo, una rapiña de me llevo lo que encontré. Ya nos habíamos dado cuenta que era algo, bueno, hablo como policía, porque estuve muy involucrado estos días, pero era una organización, había algo pensado. Y la verdad que, bueno, no tuve ningún dato durante el domingo. Y el lunes de mañana, a través de una persona que me llamó, que dice que había visto una publicación mía de Facebook, me llama y me dice, me están ofreciendo un tractor, que creo que puede ser el que te robaron a vos, porque son la misma descripción. Y ahí yo me comuniqué con la gente de investigaciones, la policía de investigaciones de Ciudad del Plata, les pasé la información y me pidieron que para ir hasta allá, enseguida tuvieron una predisposición impresionante, y fuimos juntos hasta allá. Esa persona colaboró de maravilla, nos pasó toda la información, y pudimos dar con el tractor, que fue lo primero que, bueno, lo primero que pudimos llegar a encontrar una pista. Después ahí la policía de investigaciones hizo algunos procedimientos, y logró juntar toda la información y armar el expediente para pedir el allanamiento de los sospechosos. ¿Qué lo lograron hacer ayer martes? Y bueno, ahí aparecieron todo lo que me habían robado y algunas cosas pequeñas más. Ellos se quedaron un poco con la bronca, porque sospechan de que estas personas son los que han robado mucho acá, todos los robos más que nada de afuera de la ciudad. Pero bueno, se encontró mis cosas y se pudo capturar a esas dos personas que los tenían a ellos bastante nerviosos. Y eran de Montevideo, eso un poco, bueno, ratifica con este hecho, bueno, que a veces vienen hacia el interior, ¿no? Hacia las zonas aledañas a la capital a robar. Sí, estas personas que procesan, por lo que me dijeron, ya tenían antecedentes del año pasado, ya los habían procesado por robos en libertad. O sea que están pensando que era gente de Montevideo. Pero bueno, está, el final feliz fue ese, que pudimos, pasamos dos o tres días todos medio amargados, pero pudimos terminar bien. ¿Recuperaste todas las cosas? Sí, me faltó un recado nada más, pero digo, recuperamos el camión, el camión apareció solo también en Montevideo. Pero sin ningún intacto, como se lo llevaron. Y las cosas también. Las inclemencias climáticas de ese día, te decía la gente de investigaciones si pudo favorecer a que nadie escuche nada, ¿no? Y demás. Sí, sin duda que sí, digo, ellos eligieron el día, o sea, fue el sábado de noche que llovió muchísimo acá en Libertad, o sea, no quedó una huella, no quedó una marca, no quedó nada, o sea, nadie vio nada. O sea, del día del robo no tuvimos ni una pista de nada. La única pista fue esa, y fue una pista muy buena, y como te decía, o sea, di con esa gente de Montevideo que realmente quería colaborar, y di con esta gente de la Policía de Investigaciones que también tenían muchas ganas de colaborar en el tema y llegar a un resultado. Y bueno, la verdad que esta vez tengo que agradecerle mucho a la Policía porque ellos supieron manejar la información, lo hicieron con mucha privacidad, sin involucrar a nadie, y la verdad que llegaron a un buen resultado. Y a nivel, hacia el futuro, digamos, la precaución, ¿no? Ahora me imagino, digo, luego de esto que te sucedió, digo, ¿cómo lo proyectás? Y sí, después que te pasan las cosas, te entras a dar cuenta por qué el candado de enfrente no estaba trancado, por qué no hicimos esto, por qué no hicimos aquello, pero bueno, también cuando te eligen y te toca robar, creo que, no sé si es tanto lo que uno puede hacer, no estábamos preparados, digo, gente que está todo el día estudiándote para robarte, digo, sí, no se puede vivir como vivíamos antes, hoy dicho por la gente de investigación, libertad es la zona más complicada del departamento. Según ellos, bajó la rapiña en Ciudad del Plata, en toda esa zona, y libertad creció al doble. O sea que hay que tener precauciones, pero bueno, tampoco se puede vivir con esa psicosis, porque si no, no vivimos.